Shabbat Barashat B'Chukotay Shabbat Barashat B'Chukotay Pero después el versículo siguiente dice Y van a perseguir a sus enemigos en la batalla. Y los comentaristas hacen esta pregunta. Si va a hacer paz en la tierra, ¿qué enemigos vamos a tener? Si hay paz, ya no hay guerras, no tenemos que perseguir a nadie. Hasta que dice el versículo Una espalda no va a pasar en su tierra. Si no hay espalda, si no hay guerras, entonces ¿a quién tenemos que perseguir? Y podemos decir que las bendiciones no necesariamente están según el orden cronológico. Que puede ser que al inicio va a ser una guerra y después va a llegar la paz. Pero la Torah lo escribió en otro orden por la importancia o por otra razón que tiene otro orden. Pero Nachmanides dice otra respuesta muy muy importante. Dice Nachmanides, cuando está escrito Y voy a dar paz en la tierra, se refiere a paz entre nosotros. No se refiere a paz necesariamente al pueblo de Israel y a los enemigos, que eso puede llevar más tiempo todavía. Pero lo que es paz verdaderamente es paz dentro de nosotros. Cuando no peleamos entre nosotros, cuando tenemos unión, cuando amamos uno al otro, entonces eso es lo que se considera en la Torah que llega paz a la tierra. Y eso es lo que es lo que vemos que todo depende y comienza con una paz entre nosotros. Y solamente después podemos lograr los otros propósitos. Y eso es lo que se considera verdaderamente paz. Podemos seguir este camino y decir que aparte de la paz exterior que tenemos entre las naciones, tenemos la paz interior dentro de nosotros, dentro del pueblo de Israel. Pero también podemos decir que hay también una paz interna. ¿Qué significa una paz interna? Que la persona vive en paz en su vida. Quiere decir que no tiene conflictos internos, que no está luchando contra sí mismo. Puede llegar a un nivel, puede llegar a una condición de vida, a una situación de vida, en donde la persona vive tranquilamente consigo mismo. Sabe cuál es su propósito, sabe qué tienes que conseguir, sabes cuál es el camino para conseguirlo. Y está caminando así en este camino con una paz interna. Y también es una bendición muy grande. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. CC por Antarctica Films Argentina